Hola, me llamo Jacob. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ada. ¿Y conoces a la doctora Elena Rodríguez Trías? Sí, la conozco un poco. ¿Y cómo le conoces? Pues, cuando trabajé con The League of Women Brothers en la prepa, escuché un poco de ella, no enfocando en su trabajo de médico, pero más en su trabajo de peleando para los derechos de mujeres, específicamente de las mujeres. Gracias.